El boxeo era mi vida, era lo que yo como respiro, así es como yo sentía la pasión por el deporte. Yo vivo por el boxeo, mi padre fue boxeador, mi abuelo fue boxeador, mis primos, toda mi familia fueron boxeadores, así que para mí es no solamente un deporte, pero una gran pasión. La transición es bastante fácil, porque lo que yo hice de convertirme en promotor lo hice cuando estaba boxeando. Al final de mi carrera lo hice pensando en el futuro del deporte y en mi propio futuro, qué es lo que voy a hacer después del boxeo. Y pues se me ocurrió ayudar a los boxeadores, a darles consejos y es cuando empecé Golden Boy Promotions en el año 2002. Primera parte de Oscar de la Hoya, nos vamos a ir a la pausa, conversando con Oscar de la Hoya. Seguimos la nota con el 6 veces campeón mundial que estuvo de visita en nuestro país. ¿Cuál es el plan para Lucas Matisse de ganarle a Lula Promotions? ¿Es Manipaqueado o Floyd Mayweather, no una revancha con Dani García? Pues sabemos y estamos bien seguros que Dani García no quiere pelear con Lucas Matisse en una revancha. Pero estamos encima de él, estamos atrás de él, estamos buscando esa pelea que Lucas Matisse desea. Es su pelea que él más quiere, pero para mí como promotor, ya viendo el futuro de Lucas, lo máximo sería enfrentarse al ganador de Mayweather con Manny Pacquiao. Sería una pelea increíble. Estoy muy contento y la verdad que es un honor estar aquí en Argentina. Tengo casi 20 años que no vengo a Argentina y para mí es... ¿Un año 26? Sí, y obviamente no va a ser la última vez. Estoy muy contento y agradecido que me dieron esta oportunidad. Pero sí, vamos a concentrarnos en el boxeo argentino y vamos a buscar a esos próximos jovencitos campeones mundiales. Como siempre, un placer. Gracias. Y gracias por toda esta nota, por la entrevista y por la amabilidad. Muy amable, gracias.